Oye caballita Como esta un gusto Mira es porque no sabes nada Puedes hablar en ingles Tu puedes hablar en ingles ok? Yo traduzco Como estas? Que paso? Me golpeo con el pol Me golpeo con el pol Me golpeo con el pol Dile habla con ella en ingles Ok ok Hey como estas? Que has hecho? Que te pasa? No cabrón no digas eso Pinche mierda Elfie? Elfie? Ok Elfie Como estas? 20 20 años Estas muy altas Muy muy altas Estas muy altas Ese es el tamaño de mi ego la verdad Quiero ser muy... Ok 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 Me gusta tu estilo Tienes pistolas Tienes pistolas Tienes pistolas Tienes pistolas Tienes pistolas Estas no son pistolas Estas no son pistolas Estas son... Que son esos? Solo son un exoskeleton Oh wow Ok 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 Pensé que era... Pensé que eran pistolas Tienes pistolas Oh la mierda Solo soy el bonito Tienes un... Tienes un... Diferentes outfits Tienes un otro? Que chido me gusta ese Tienes otro? Ah una más Eh una más Ok 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 Muy bien muy bien Muy bien muy bien Te vieron? Es muy cachondo el Te vieron? Es muy cachondo el No 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 Es una red flag No 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 Red flag Red flag Red flag No Red flag No Tú me dijiste rata Tú me dijiste rata Tú me dijiste rata Es tu culpa Es tu culpa Oye sobre... Que es lo que te gusta hacer? En tu tiempo libre en las finales semanas Me gusta bailar La verdad es que bailo muy bien Me gusta bailar Oh ok Que tipo de bailar te escuchas? Te gustaría bailar? Te gustaría bailar? Como rap Reggaeton? Me gusta como... Reggaeton Rap Que es reggaeton? Que es reggaeton? Que es reggaeton? Reggaeton? Es como... No lo sé Sabe? Es como... Bad Bunny Como Bad Bunny No? No No So what's your hobby? Tell me about your hobby Ok What's your hobby? What do you do in your... Do you study? Do you work? I work from home You work from home? Oh ok ok That's cool Uh huh So what's your hobby? Do you play any... I'm a porn star Huh? You're what? You're what? You're what? You're... Porn star Porn Big porno Big kids Porn? 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 Hace porno Hace porno Hace porno Ah ok 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 Porn star Ok ok Nice 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 Good good Muy bien muy bien Muy bien muy bien Muy bien muy bien What's your... What's your... Do you work like that? Like in a dress? ¿Trabajas asi? O... O que tipo de O películas haces Hago un VR en la vida real Si, si sobre el color Soy una mujer blanca Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Fue un gustazo conocerte Una mejor decisión Y Que es lo que prefieres más en la vida Dinero O encontrar el amor de tu vida Dinero Ok, es honesta Ok ¿Es honesta? Ok Sí, es un avatar Como un avatar original Sí, es un avatar No me gusta tu cara ¿Por qué no? Dice, dice la chava ¿Puedo poner su avatar? Dice el avatar Dice, sí Así me parezco Dice, no me gusta tu cara No me gusta ¿Puedo un avatar neutral No me gusta No Fernando No me gusta No me gusta Dice ¿Pantos? o o ellos en el soccer realmente en el soccer no confortablemente en el soccer probablemente han entrado en el soccer ball y lo tiraron en la noche porque ese es el asistente de una mujer que nunca se pueda oh bueno, no me gusta el soccer si veo en el soccer ball si veo en el soccer ok, eso es bueno no me gusta el soccer pero bueno, está bien ella es honesta dile güey, dile que te la quieres coger güey este momento compadre nooo, como le voy a decir que le voy a coger tiene experiencia, te acabo de vender una puta en directa que te gustaría que se cogiera en una droga te digo feo güey, pero dile, soy feo porque es una riatota güey dile eso ni que dile que no eres hombre soy feo pero tengo una grande y mucho dinero ok, tienes una grande ok, ok hablamos si, 7, quizás 8 oh eso es muy lindo, creo que es tan long ok, ay, ay no voy a grabarlo porque está streamando pero esto tienes una caja Tiene un caja Tiene un caja de dildos Y encima de ella es una máquina que me costa 500$ A la verga Algunas de mis favoritos Que se encajan Tienen un montón de lube Se encajan El tamaño de dildos De mi caja a mi arco Sí, esta tamaño ¿Puedes manejar eso? ¿Puedes manejar eso? ¿Puedes manejar eso? ¿Puedes manejar eso? Un pitote de ese tamaño ¿Puedes manejar eso? Tu nariz probablemente es más grande que tu caja Y se suena Oye, me ha dicho que mi pene es del tamaño De mi nariz Ya se me paró ¡Pues dile que si quiere ver! Dile, dile ¿Quieres verlo? Si lo cogí y lo pongo contra la pared Seguiría el desastre de este El peso solidario ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué? 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 No, yo pensé el dildo Pero por eso es una mala idea Ah, ok Dice que si puedes colgar tu dildo pensando en ti Ponlo en la pared y cogerte a ti Sí Sí, 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 puedes hacerlo Sí, eres libre de hacerlo Sí, eres libre de hacerlo ¡Vamos! 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 Oh, no me quiere agarrar baneado ¿Qué es eso? Que no me quiere, no me quiere banear a mí ¡Ah! 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 Me necesito, me necesito Esto se puso bien cachondo este pedo ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya, vaya, vaya rata! ¡Vaya rata! A veces se salen de control las cosas, pero pues Quien se queja, ¿verdad? Son los que nos gusta este pedo Nos gusta los morbo Y recuerden que la colorización fue para el rato Siguiente, siguiente ¡Vámonos, Harfi! ¡Next! ¡Let's doy next! ¡Let's go, let's go, Harfi! ¡Let's go! ¡Let's go, let's go! ¡Let's go! ¡It was nice to meet you! ¡It was nice to meet you! ¡Uy! ¡Uy!